Cántame, Bobby Ricky Lo, 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 night, yeah Aunque estaba buscando, yo sigo guardando hasta ti el lugar Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Yo te voy a robar, pa' hacerte cositas de más Prende pa' despejar, solo quiero una noche esa para recortar Si no lo eres mi vicio yo no te puedo dejar Compré pa' las botellas y ninguno nos bebemos Porque no aguantamos las ganas que nos tenemos Ay, baby, tú me miras y ya nos entendemos Yo creo que es un pecado como un tío no como el no Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar A la playa, mamá, mamá Si yo no te tengo, me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, sí, yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Y yo te quiero conmigo Yo te quiero conmigo Na-na-na-na-na-eh Por favor te lo pido Na-na-na-na-na-eh Yo te quiero conmigo Na-na-na-na-eh Por favor te lo pido La-la-lo-na-eh Lo, 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 nada, yeah Máhué y reque, yeah Fue R en la casa